¿Y qué tenemos? Ya vamos, yo les digo. Nuestros tres tiempos. El espagueti al pesto. Y con lo que les voy a decir, Miguel va a ser bien contento. Porque vamos a hacer hamburguesas vegetarianas. Ahora para los vegetarians. Y un pie de limón. Con naranja, ¿no? Le dejo a Miguel mi parte de hamburguesa y me quedo con tu pie. Primero, vámonos por la pasta, ¿no? Aquí ya la tenemos cosidita. En este caso metimos capellini o pelo de ángel. Así se llama. Para preparar el pesto vamos a necesitar... Es un poco más delgado que el espagueti. Es más delgadito. Por eso le dicen pelo de ángel, como que es mucho más finito, ¿no? Es súper delgado. Vamos a necesitar nueces, albahaca, ajo y le vamos a poner quesito parmesano. ¿Qué les parece? Entonces toda esta parte la vamos a moler. La vamos a moler. Aquí está tu departamento de molido. Y luego ya que lo tengamos listo, lo vamos a agregar acá. ¡Ay, qué rico! Y esto huele a gloria. Ya tiene la albahaca fresca. Sí, no, 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 mira nada más. Entonces aquí lo que vamos a hacer es dejar que se deshaga un poquitito. Si nos queda como muy... Espeso. Espesa o pastosita. Le podemos agregar un chorrito de aceite. ¿De oliva? Para aligerarlo un poquito. Entonces aquí lo único que vamos a hacer, sí va a tener, pues, grasita, ¿no? Pero es la base para que nos pueda quedar bien el pesto. De la pasta, porque hay que pensar que la pasta se va a poner aquí, ¿no? Exacto. Le vamos a agregar un poquito de sal. Aquí sí, sí me gustaría que le pusieran un poquito de pimienta. Ok. Y lo único que vamos a hacer aquí maravillosamente, acuérdense, cuando ya tienen, nosotros, porque la estamos recién cociendo, pero cuando ya la tienen cocida, acuérdense de enfriarla, un pañito frío o con hielo, para que no se nos siga cociendo. Ok. Entonces aquí lo que vamos a hacer va a ser esta parte. Me voy a quitar esto para acá. El pesto, entonces, fue ajo, albahaca, aceite de oliva. Pesto, el pesto también ya lo pueden encontrar preparado y molido, si se quieren ahorrar toda la preparación. Pero bueno, acá, vean, nada más así. No le va tan mucho, acuérdense. Ay, ese olor. Porque se nos puede romper mucho. Entonces, de una vez, lo que vamos a hacer va a ser servirla. Venga. Y le vamos a agregar, ¿qué será? Quesito parmesano. Parmesano, encima con mucho gusto. O le podemos agregar perejil también. Ok. O unas ramitas de albahaca en la parte de albahaca. Para que se vea bonito el plato. Hoy vamos a decorar bonito el plato. Ah, me parece. Si tienen pinzas en su casa, le podemos dar así como agarrarlo y tratar de darle vueltecita. Para hacer la trenza. Para que nos quede, exacto, para que nos quede bonito, acomodadito. No, estas no sirven. Queso parmesano. Le vamos a poner queso parmesano y lo vamos a decorar con unas hojitas de albahaca. O si tienen semillitas de chile seco, también lo podemos decorar así. Ok. No, si no, la pasta. No, no, la pasta. Si está fresca. Oye, hay una albahaca que es morada. ¿Cuál lo recomiendas? Yo me voy más a esta. A la verde. Es más agria, ¿no? De hecho, yo me voy al... Pues yo te soy muy honesta, nunca he visto la albahaca morada. He visto las florecitas moradas que forman parte dentro de los ramitos. Ya. Pero como tal, no he visto las hojas moradas. Uy, yo sí. Y sí, digo, me encanta. Y sí sabe rico. Luego probamos a ver cómo sabe. Muy rica. Ahí está nuestro primer tiempo. Ahora, ya está listísimo. Ahora, para nuestras hamburguesas, vamos a agregar ajo. Ajo. Cebollita morada. Uf, uf, ya me emocioné. Ok, ahí ya la tenemos picadita. Algo, ahora sí vamos a preparar, sí, realmente algo, pues, novedoso, ¿no? Sí. A ver que tenemos alternativas. Que no es nada más la sabía. Para poder... Exacto. Para... Para nada más la hamburguesa de carne. No, además, estamos acostumbrados, ¿no? Como Miguel, por ejemplo. Ajá. No come... Miguel es vegetariano. No come nada de carne. Entonces, bueno, sí darles alternativa. Y no nada más a Miguel, a todas las personas que nos ven, porque sí, hemos tenido, pues, Twitter, o sea, llamadas. Ya te han pedido que nos digas. Y no, otras cosas que no sea precisamente carne. Ana, Katy, ¿tú cuánto recomiendas a la gente que sí comemos carne como máximo? ¿Cuántas veces a la semana come? Yo considero dos o tres veces por semana. Máximo. Sí, claro. Yo, la verdad, me enfoco más al pescado, a otro tipo de proteínas. Y también para que el cuerpo encuentre un equilibrio, ¿no? ¿Qué es lo que tratamos de hacer acá, no? Exacto. Que sí tengamos... Que sí tengamos, este... Pues, manera de combinar nuestros alimentos, ¿no? Y aparte, si estás hablando que vamos a comer frijol, pues, el frijol también va a ser el lugar de la proteína, ¿no? La proteína que tiene, y bueno, sí es muy alto, y el hierro, ¿no? Sí tiene mucho hierro. Aquí solamente agregamos los champiñones picaditos finamente, porque, bueno, como vamos a hacer hamburguesas, sí nos tiene que quedarlo más finito para que no se nos... Haga como lo de la carne, ¿no? Exacto. Entonces, aquí no lo dejen mucho tiempo, porque va a empezar a soltar mucho jugo. En el caso de que eso le suceda, lo que vamos a hacer es retirarles el caldito. El caldito. Pero, bueno, aquí todavía no estamos a tiempo de salvarlo, ¿no? Mira, no es que contigo, chef, ¿cómo no? Todo lo tenemos medido. Entonces, le vamos a agregar acá nuestros champiñones, ya previamente con el ajito y la cebolla. Entonces, lo que vamos a hacer aquí... ¿Los frijoles son frijoles negros? Frijoles negros o si tienen vallos, canarios, el que tengan. Nada más sí que estén cocidos y lo más frititos que puedan, o lo más secos más bien, ¿no? Para, pues, en este caso poder hacer nuestras hamburguesas. La masita, la masita de la hamburguesa. Y le vamos a agregar un huevo. Completo, ¿verdad? Completito. Y le vamos a agregar como media taza de pan molido. Entonces, esto va a hacer que se nos compacte la masita del frijol. Y que se pueda hacer en formita y todo. Pues, aquí lo que vamos a hacer es batirlo bien, bien, bien. Esta misma mezcla la podemos incluso para hacer albóndigas. Para hacer albóndigas, croquetas. ¿Se acuerdan de todas las croquetas que preparamos de papa? Sí, las croquetas que hiciste de papa. Pues, le podemos dar la forma que nos guste. En este caso, bueno, le vamos a dar forma de hamburguesa porque, bueno, para ponerle la lechuguita abajo, el jitomate. Y el jitomate y aguacatito y yummy. Esa parte de ensuciarte las manos en la comida como me gusta. Así sabe más rico. Así sabe más rico. Y ya, así la metes de tortita. Lo que vamos a hacer va a ser servirla sobre nuestra hoja de lechuga. Bien sana. Lechuga, tomatito, o si quieren, unas rajas, ¿no? Ok. Para acompañarlo. No necesariamente tiene que ser con el pan. No, exacto. Muy al estilo americano. Aquí, bueno, como ya le pusimos un poquito de pan molido, vamos a tratar de no agregarle más. Ya más pan, claro. Exacto. Ya es suficiente. No le agreguemos extra, ¿no? Entonces aquí vamos a dejarlas que se... Pues no que se cuezan, porque ya están cocidas. Que se hacen, que nos queden doradas. Como doraditas. Que hagan el efecto de la carnita. Exacto. ¡Qué ricura! Entonces, bueno, vamos a seguirle. Bueno, aquí yo te cuido las hamburguesas. Tú vas a seguirle. Vámonos al pie, conmigo al postre. Pero esperen. Yo ya me emocioné. Vamos a dejar ya lista nuestro plato de presentación para poder poner la hoja de la lechuga. Claro, sí es cierto. Nada más. Y ahorita vamos a preparar nuestro pie. Buenísimo. Bueno, está bien. ¿Lo hicimos? Una pequeña limpiadita. Claro. Entonces, pero para nuestro pie, bueno, vamos a agregar... La lechuga que hasta te la paso. ¿Más pan molido? No, vamos a agregar en este caso galleta. Ok. Muchas gracias. Es que usted la está esperando. Es que se me había perdido. Exacto. Muchas gracias. Entonces, lo que vamos a hacer, vamos a acomodar nuestras hojas de lechuga, que yo creo que con estas son suficientes. Muchas gracias. Le pueden acomodar. La ponemos bonita para que se vea muy antojable. Y ahorita vamos a acomodar nuestro jitomate. Primero me voy a decir, mamá, no me le pusiste el pan. Así era la idea, hijitos. Exacto. Es una hamburguesa saludable. Saludable. Porque la nutrióloga nos dice cómo comer sano. Entonces, aquí tenemos nuestra galleta molida. Le vamos a agregar mantequilla. Correcto. Aparte, si no le ponemos pan allá, comemos el postre con más gusto. Tenemos más permiso. No, y acuérdense aquí, si tienen algún cereal en su casa, que ya lo tengan, que no tenga, digamos, varios días ya. Ajá. Lo podemos utilizar, o cuántas veces a mí me pasa que dejan las cajas del cereal abierto y se nos hace aguadito. Uy, no lo soporto. Todo lo que podemos hacer es ponerlo sobre un comalito. Ajá. Y lo vamos a asar y luego ya lo podemos moler. Entonces, pues, también le podemos dar doble uso. Para usarlo de empanizado. Exacto. Ok, con avena. O si tenemos, pues, el pan que nos quedó de algunos días atrasado, lo podemos rallar. Ya se puso durito. Para que se aproveche y no tenemos nada. Exactamente. Entonces, aquí lo que vamos a hacer, ya tenemos nuestra costra. Uf. Y en la licuadora vamos a agregar el queso crema, la leche condensada. ¿Qué más vamos a agregar? Nuestra grenetina. Ah, la grenetina, la del pan. La leche condensada. Leche condensada. ¿Esto cuánto es? ¿Una lata? Una lata. Correcto. Una lata. Pero es queso crema, que más o menos son 190 gramos. Le vamos a agregar un chorrito de vainilla. Me voy para acá. Ay, qué pecado. El jugo de limón. Acuérdense de quitarle las semillitas. Sí, nada que... Que eso agria. No, no agria, pero... Pero pues te va a tocar un pedazo de semilla que no. Exacto. A lo mejor se llega a moler, pero si no se mueve... Pierdes hasta el diente. Sí, nos va a quedar así medio mal. Ya le tenemos el limón y vamos a agregar nuestra grenetina. ¿Cuántos limones? El jugo de un limón yo considero. Ok. No necesitamos más. Y luego vamos a agregar nuestra grenetina. La vamos a hidratar bien en agua fría. Ah, como siempre nos dice que me haces. Y pues lo vamos a moler, ¿no? Este pie hoy lo vamos a acompañar con... Le vamos a poner, ¿qué? Almendras. Le vamos a poner... Cereza. Cereza, cerezas. Yo ya la vi. ¿Ya las viste? Mermelada de naranja. Eso es lo que le vamos a poner arriba. Al final, ¿no? ¿Cómo va nuestra hamburguesa? Ya, todavía ya le di la vuelta. Ya casi. Bueno, mientras acabamos con nuestra hamburguesa... Término medio mi ensalada. ¿Qué me estás haciendo, chef? Mi hamburguesa de frijol. Pero vean qué bonitas. Quedan como muy compactas. Pero es que se me deshace. Sí, dan el... Dan el ancho. Espera, ¿no? Vamos a poner un limoncito acá. Y ahora vamos a cortar unas rebanadas de jitomate. Mira nomás, qué rico. Mira qué bonita. Ay, qué bonito me quedó. Ahora la otra y la otra. O con una salsita, ¿no? Sí. Yo le voy más a como a unas rajitas. Una comida muy fresca, súper sana. Equilibrada. Volvemos a lo mismo. Y muy mexicana con los colores. Ahora vamos a agregarle acá. Ya lo tenemos. Ay, la orillita. Acuérdense, sí. Lo vamos a moler y lo vamos a poner en el refri. ¿Qué será? Por una hora. Digo, si pueden un poquito más. Para que se fría. Estaría mucho mejor para que cuaje bien. Entonces, aquí le podemos poner toda la orillita. Que el pae de limón, mientras más congelado, esté más rico. Sí. Sí. Exactamente. La verdad, a mí es algo muy bien. Entonces, aquí le vamos a poner. Somos un experto sin comerlo. Postre, sí. Postre, sí. Oye, mañana, ¿qué nos vas a hacer? Yo te digo. ¿Qué vamos a preparar? Ensalada de lechuga con queso panela. O sea, vamos a hacer bien sano mañana. Y, obviamente, con un aderezo de chile piquín. Va a haber también pescado en salsa de aguacate. Y brochetas de frutas marinadas. No, hombre. Qué cosa. Qué bueno. No, yo quiero unos buenos. Bueno, acá nos vamos a quedar desayunando. Vamos a partir. Desayunandísima. Mira cómo yo me encargo de eso. Yo ahorita me paso a tu lado porque ya se llevaron todo para allá. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Ana Cati. Por favor, cocínenlo. Aquí nos vemos mañana. No se pierdan las recetas. Claro, como siempre, Ana Cati. Un placer aprender un poquito más de tu talento como nutrióloga y como chef.